El Evangelio según San Marco El Evangelio según San Pedro Porque Marco era discípulo de Pedro Se le dice de esta manera Dice así la palabra del Señor Muy de mañana El primer día de la semana Es decir, domingo Apenas salió Apenas salido el sol Se dirigieron al sepulcro ¿A dónde se dirigieron? ¿A dónde se dirigieron? Lindo destino esperaba para ese domingo La caminata a un sepulcro Iba diciéndose Eran unas mujeres Una a otras ¿Quién nos quitará La piedra De la entrada Del sepulcro? Pues la piedra ¿Era cómo? ¿Cómo era la piedra? Muy grande La piedra ¿Quién nos quitará la piedra De la entrada del sepulcro? Versículo número 4 Dice que la piedra Era muy grande ¿Cómo era la piedra? Muy grande Cuatro mujeres Están allí El día domingo Empezando esa Caminata Hacia un sepulcro Muy llamativo Caminar hacia un sepulcro Todos y cada uno De nosotros En alguna En alguna etapa De nuestra vida No ha tocado Caminar Hacia un lugar Como esos No está hablando Específicamente De un cementerio Sino a un lugar Recuerdo Las palabras De un De un hombre Que me comentaba De que Llegó un momento Que no tenía ganas De volver a su casa Se quedaba Y antes de entrar A su casa Había una Una plaza Y él daba vueltas En el auto Buscando las fuerzas Para ingresar A su casa Porque esa familia No la familia Sino la situación De presión Se le había vuelto Un sepulcro Gente que pasa eso Se puede ser también Cuántas personas Por ahí Piensan Cómo será El día lunes El día de mañana La preocupación Lógica Que nos viene Por el porvenir Qué nos van a traer Los días que vienen Yo no sé Si usted se hace Esa pregunta Seguramente Sí Qué es lo que nos va a traer El día Del mañana Estas mujeres Iban a decir Cómo Vamos Encima que vamos Al lugar del dolor Al lugar más triste Al final Que jamás Hubiésemos querido Encima Hay una piedra Y cómo era la piedra Muy grande Estoy hablando Obviamente De las mujeres Que fueron A ungir El cuerpo Del Señor El día jueves Cuando el Señor Fue crucificado Fue De una manera Unas horas atrás Perdón Cuando el cuerpo Del Señor Fue crucificado Como venía El día El día sagrado De una manera rápida Bajaron Su cuerpo Hubo un hombre ahí Que se apiadó Llamado José Que prestó su sepulcro Era un hombre rico Y rápidamente Le dieron sepultura Al Señor Y pasó el día sagrado El sábado Entonces el domingo Las mujeres fueron A dar cumplimiento Al ritual Que era Y habían preparado Con mucho amor Con mucho dolor Todo lo que tienen Con las especies Para preparar El cuerpo Del Señor Les cuento A la gente Que no está familiarizada Con la historia Bíblica En la Palestina Los cuerpos No se enterraban Realmente Y más de las personas ricas Se buscaban hendiduras En las montañas En los montes Eran como cuevas A los cuales Se ponían allí Los cuerpos Y se los tapaba Con una piedra Las mujeres Si uno Y no lo Creo que lo tome De una manera correcta No sé si eran El mejor La mejor elección Que fueran mujeres ¿Saben por qué? Porque no tenían La fuerza Para correr Una piedra Necesitaban una ayuda Necesitaban de alguien más Y En esa época Fuertemente La mujer era Desplazada Hacia un segundo lugar No eran válidas Como testigos Sin embargo El Señor Busa a la gente Que el mundo No tiene en cuenta Que las ponen En segundo lugar Y que aparentemente No tienen mucha fuerza Yo creo que Levantes tu mano al cielo Y decirte que Más allá De tus fuerzas Más allá De lo que opine La gente De la valoración Que hagan De tu situación Dios Te va a usar Para marcar Tu historia Y quiero hablarte A vos que estás yendo Quizá al lugar De tu tumba Y sabes que hay una piedra Muy grande Y te preguntas ¿Quién nos la va a quitar? ¿Quién nos va a quitar La piedra? Y yo te hablaba De la preocupación Del día de mañana Y quiero que viajemos Un poquito De esos días Aproximadamente Al día lunes Antes de este domingo Unos seis días antes Vamos al capítulo Número Veintiuno De Lucas Capítulo Número Veintiuno De Lucas El capítulo Número Veintiuno De Lucas Se vendría a ser La última enseñanza Formal Prácticamente Que el Señor Le da a sus discípulos Antes de ser crucificado Luego en el capítulo Que sigue La preparación De la última cena El capítulo Veintiuno Empieza Hablando de la ofrenda De la viuda Que no es el caso Pero luego de esto Están los discípulos Muchos de ellos De Galilea Han bajado Hasta Jerusalén Y ven el templo El templo Era una hermosura Extraordinaria El templo Era grandioso Sublime Más para una persona Que era como del interior Venir a la capital Jerusalén Aunque Galilea Era una zona rica Y en Jerusalén Había gente pobre Ver esos edificios Eran extraordinarios Más que representaban Dos tipos de cosas El orgullo nacional Pero también Todo lo que tenía Con lo religioso Y se ponen a comentar Y a decir Miren que grande Lo que se pudo hacer Era un El templo Era maravilloso Porque aparte del templo Cuyas medidas No se podían modificar Le cuento Que Herodes Había construido Todo de una manera Muy bella Todo un Un edificio Un conjunto De edificios Y había puertas Labradas Muy bonitas Inclusive una de ellas Si usted va al libro De Hechos Se conoce Como la puerta A la hermosa ¿Se acuerda Donde Juan y Pedro Le dijeron al hombre No tengo oro ni plata? Estaba en la puerta Conocida como la hermosa Porque era una Era una preciosidad Como era hecha Como había sido labrada Y se está comentando Y diciendo Que grande lo que hicimos Como la gente donó Y la obra de Dios Como se hizo de manera Tan y esto Lo otro Hablando tan contentos De su templo Y con tanto orgullo Y diciendo Que alegría Dice Pero Jesús le dice Miren Yo le invito a que usted Que usted Lo lea en su casa Jesús le dice Le derrumbe el relato En el versículo número 6 Usted lo anota Lo busca en su casa Se va a llegar el día Que todo esto No va a existir más Todas estas piedras Tan lindas Que ustedes están diciendo Ni siquiera van a quedar Unidas una a otra La seguridad que hoy tienen Se va a desvanecer Todo va a cambiar O sea Ustedes lo que creen Que es su seguridad Esto va a pasar Y va a dar lugar A otra cosa Quiero que haya conmigo Va a dar lugar A otra cosa Y te quiero pedir Si otra vez Preguntarse Si hoy yo Estás yendo a una tumba Y te estás preguntando Quién correrá la piedra Decirte Que no te preocupes Que no te preocupes Porque aunque cambie todo Lo único que no cambia Es la palabra del Señor Que permanece para siempre Encontrá en la palabra de Dios En las promesas del Señor Tu refugio No está en las instituciones No está en nuestros hechos No está en lo que nosotros Creemos que nos va a bendecir Está en la palabra de Dios Como hemos estado diciendo Estos días domingos Decida al justo Que le irá bien Por más que en la tierra Hayas tiniebla Sobre ti amanecerá El sol de justicia En el nombre de Jesús Ahora estamos en una temporada Donde han sido conmovidos Los cimientos Inclusive ahora se habla Y la gente se pregunta ¿Qué es lo que me va a traer El día de mañana? Con respecto a la pandemia Pero no lo llevemos solo ahí ¿Qué me va a traer Con respecto a la mañana? Por ejemplo En mi economía En mi familia En mi matrimonio ¿Por qué no? En mis sentimientos O en mi servicio al Señor ¿Qué es lo que me va a traer? Esta es una enseñanza Sobre los tiempos finales Que no es mi mensaje Sobre el cual hoy te quiero hablar Sino que hoy leyendo la palabra En una versión que no Realmente es una versión Que no uso mucho Me encantó el versículo 14 Porque dice el Señor De esta manera Pero no se preocupen De antemano ¿Cómo se defenderán? Está hablando De que ellos Van a ser entregados Y van a tener que hablar Frente a los Reyes y gobernantes Pero yo quiero Que lo tomes Para este día Y decirte Que no te preocupes De antemano Yo voy a decir de nuevo Que no te preocupes De antemano Que no te preocupes De antemano ¿Cómo te vas a defender? Las mujeres ese día Domingo Caminaban Hacia el sepulcro Y encima Caminaban preocupadas Preocupadas Con una aplicación Lógica ¿Quién iba a correr La piedra? Porque la piedra ¿Cómo era? Era grande Quiero hablarte a vos Que tenés una piedra Grande para correr Decirte Como esas mujeres Llegaron Y encontraron Esa piedra corrida De la misma manera No te preocupes Por el día de mañana Créele al Señor Que una puerta grande Va a abrir Porque la gloria Siempre va a ser Mayor que la tumba En el nombre de Jesús La gloria de Dios En tu vida Vencerá cualquier tumba La tumba no pudo Contener a Jesús Y un día domingo Como hoy Decimos Él vive Él vive Él no ha muerto Él vive Ha resucitado En el nombre De Cristo Jesús La piedra se corre La enfermedad se sana La familia se restaura Algo Dios quiere ser Grande en tu vida Cielos y tierras Podrán pasar Dice el libro de Lucas En este mismo capítulo Lo que nunca pasa Es lo que Dios Ha determinado Y lo que Dios Ha dicho Se podrán caer Se podrán conmover Los lugares Los cimientos Pero la palabra De Dios Permanece Para siempre Cuanto lo creen Cuanto dicen Amén Bendito sea el Señor Vos léelo en tu casa Es muy llamativo Porque el Señor Dice lo siguiente Dice van a suceder cosas Van a ver Cosas Y literalmente En una versión Dice cosas Espantosas Y cosas Maravillosas Van a haber Cosas terribles Van a haber Señales Terribles Y señales Maravillosas Yo creo que usted Salude Por la fe En lo tome Esta palabra Para su vida Abril en el nombre Jesús Yo no sé Cómo serán Las noticias Y las señales Para los otros Pero para nosotros Va a haber Señales maravillosas En el nombre Jesús Las señales Que seguirán A los que creen En su nombre Pondrán la mano Sobre los enfermos Los enfermos Serán sanados Los oprimidos Son libres Tenemos un Dios Que no nos abandona Yo sé Porque soy como vos Tengo mis preocupaciones Y a veces la preocupación Te gana el corazón Estos mismos discípulos Son los que se fueron Cuando Jesús Estaba crucificado Desde el que lo traicionó Hasta el que le negó Y los otros días Que se fueron corriendo Solo quedaron las mujeres Mirando de lejos A veces la preocupación El porvenir del día de mañana Decir qué será Pero el Señor le dice No se preocupen de antemano De cómo se defenderán Y dice el Señor Lo siguiente Usted lo lee en su casa Por una cuestión de ahora No podemos ver Yo quiero que le dante Su mano al cielo En este momento El Señor pide Lo único que te va a dar Te va a dar palabra Una de las cosas que te va a dar Te va a dar palabra Te va a dar estrategia Yo quiero que lo tomes Para tu vida Te va a dar palabra Te va a dar sabiduría Ninguna de estas cosas Te va a dañar En el nombre de Jesús Y dice la palabra Que me encanta El versículo Dice así Del versículo 18 Dice Pero ni uno solo De los cabellos De su cabeza Se perderá Bendito sea el Señor Si se mantienen firmes Te vas a salvar En el nombre de Jesús No decidimos Mantenernos firmes En este abril Que ha comenzado Que hemos declarado Que seguimos de pie Le hablamos al infierno Le hablamos a la circunstancia Le hablamos a los días Por venir Y le queremos al Señor Que caminaremos Y si hoy Volverte a repetir Estás caminando Hacia su sepulcro Decirte como esas mujeres Que en el sepulcro Vieron la gloria de Dios De la misma manera En tu familia Vas a ver la gloria de Dios En tus hijos Vas a ver la gloria de Dios En tu economía Vas a ver la gloria de Dios Ponerte de pie En tu ministerio Vas a ver la gloria de Dios Quizás le han puesto Una lápida muy grande Y así era este final Y voy a decir ¿Cómo vamos a hacer Para correr la piedra? Vengo a traer acá Esta ofrenda Que le traían a Jesús Como lo último A la preparación Pero no No era necesario Él había resucitado Un milagro grande Dios va a hacer Un milagro Dios Va a hacer en tu vida Decirle a la gente Que nos mira A través de internet Que el próximo domingo Sería un privilegio Tenerte acá en la casa Pero ahora Nos vamos a unir En una oración Le vamos a creer al Señor Le vamos a creer al Señor Por algo grande Vamos a orar juntos Yo vi que levantes Tu mano al cielo Vamos a aclamar En el poder del acuerdo Pedirle a la chica que pase Que vamos a ministrar al Señor Aleluya ¿Cuánto venió buscando Un milagro de parte de Dios? Yo vi que todos Cierren sus ojos Por respeto ¿Cuánto venió buscando Un milagro de Dios? Decir ¿Cuánto hoy están Quizás caminando Hacia una tumba? Y se preguntan ¿Cómo se correrá la piedra? Hoy Dios va a hacer Un milagro Hoy Dios va a hacer Un milagro ¿Por qué no estás mirando A través de internet? Decirte que Dios sana Que Dios hace milagros Hizo milagros Y hará milagros La gloria de Dios Siempre será Mayor que sepulcro La gloria de Dios Que pondrá en tu vida Será más grande Que cualquier sepulcro Moverá cualquier piedra Yo no sé Cómo es el tamaño De esa piedra Ni cómo se llama Si se llama presión Si se llama tristeza Si se llama depresión Si se llama cáncer Si se llama diabetes Si se llama problemas emocionales Si se llaman ataques de pánico Si se llaman depresión Dios la va a correr Vos caminá No te preocupes de antemano Porque Dios va a luchar por nosotros ¿Qué te parece Si oramos juntos? Yo siempre digo Antes de hacer este tipo de oraciones Te recuerdo Que esta oración No la hace el pastor La hacemos todo En el poder del acuerdo Antes de la pandemia Nos tomamos las manos Para hacer este tipo de oraciones Hoy no lo podemos hacer Pero en el corazón Nos unimos Yo quiero que abras Un segundito los ojos Y mire a cuatro personas Si vamos a orar por un milagro Y Dios va a hacer un milagro Señala por lo menos a cuatro personas Dicen que señalar es mala educación Bueno Está bien Será mala educación Pero lo vamos a hacer Dios va a hacer un milagro Dios va a hacer un milagro Vamos a orar juntos Y Dios algo grande Va a hacer Orra, maya, caia, la laquía Empiece a aclamar Empiece a pedirle algo grande al Señor No se intimide No se preocupe de antemano Por lo que va a venir La crea alguien que cuando llegue La piedra va a estar removida Oramos al Señor Padre en el nombre de Jesús Venimos a pedirte una bendición grande Hoy Señor Levantar cada familia Cada persona Que está yendo quizás a una tumba Señor Porque es un lugar de dolor Que quizás salieron malas cosas Es un lugar de incertidumbre Quizás se pregunta Cómo son los días por venir Qué es lo que va a suceder En el nombre de Jesús Señor Te pedimos que levantes a las familias Que restaures Señor Los hogares Que están luchando Por salir a frote Aquella familia Que está bajo presión Se ha levantado Aquello que está presentando hijos Señor Delante tuyo Orra, maya, caia, la laquía No le creas al infierno La gloria de Dios Es más grande Que el sepulcro La gloria de Dios Es más grande Que el sepulcro El Señor Tiene algo más grande Orra, maya, caia, la laquía Orra, maya Oramos Señor Por cada familia Aquí representada Señor Cada sueño Cada petición Señor Que hoy reciba Un toque tuyo Señor Cada persona Que ha venido Con una necesidad Señor Que hoy tú escuches El clamor De tus hijos Señor Que pedimos Por la restauración En los hogares Aquellos hogares Divididos Señor Que los hijos Están lejos Señor Hoy clamamos Por paz Tranquildad Por amor Por unión En cada casa Señor Por aquellos Que tienen un familiar Enfermo Quizás Hoy han venido A este lugar Con un diagnóstico Médico Difícil Señor Hoy creemos Lo que dice Tu palabra Que por tus llagas Hemos sido curados Hoy enviamos Palabras de sanidad Hoy hablamos Palabras de sanidad Sobre los enfermos Señor Por aquellos Que están pidiendo Señor Por su economía Por su trabajo Porque puertas Económicas Se abran Señor En este mes De abril Que comienza Creemos Que viene Un tiempo nuevo Para las finanzas De cada familia De la iglesia Que puertas Se abren Que donde había Escasez Señor Va a haber Sobre abundancia Señor Lo creemos En el nombre De Jesús Piedra Te llamas cáncer Te corres Piedra Te llamas dolor Te vas Piedra Te llamas depresión Te vas En el nombre De Jesús Satanás Todas palabras De juicio Y condenación Toda obra Todo lo que se levanta Para dañar La vida De la gente Para dividir Para enfermar Hoy se ha reprendido Hoy se ha quitado En el nombre De Jesús Levantamos la vida De Cristian Y Leonardo Le hablamos De esos cánceres Que se secan En el nombre De Jesús Todo diagnóstico Médico Adverso Hoy se cancela Hablamos bendición Sobre nuestra ciudad Ten misericordia Sobre Córdoba Y Argentina Y Señor Sobre todas las cosas Te pedimos Que nos llenes Dígalo conmigo Señor Lléname ahora Lléname Dame más 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 Borra más Y acá Y ala la quía El Espíritu Santo Está acá Te está llenando Te está tocando Aleluya 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 Adoramos al Señor